Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares, por interés. El que aquí se alcanará al mundo entero, demostrándote la sal, siempre aquí. Dame esa mano, mi hermano, que canta, mi hermoso de alegría, son que llena de alegría, a lo mejor no la guía. Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares, por interés. Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares, por interés. Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares, por interés. Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares. Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares, por interés. Son el honor y arrojé, son el honor de la perna de los mares. La canción que no hace la palabra de los mares, la querida mierda mía. Sonero soy, y no me miento, cuando me canto, mi sentimiento. Sé que el árbol y el peña, los grandes soneros han salido, como no te he cogido, para cantarle la bella. Sonero soy, y no me miento, cuando me canto, mi sentimiento. Sonero soy, y no me miento, cuando me canto, mi sentimiento. Sonero soy, y no me miento, cuando me canto, mi sentimiento. Sonero soy, y no me miento, cuando me canto, mi sentimiento. Sonero soy, y no me miento, cuando me canto, mi sentimiento. Yo pensé muy levanto, de muchísimo cariño Yo te lo soy, mi no te riento Cuando te canto, mi sentimiento Gracias por ver el video